¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en PKXD con mi hermana Lau. ¡Hola! Chicos, el día de hoy nos encontramos aquí porque vamos a hacer un reto. Le tengo un reto a mi hermana. ¡Uh! ¿De qué? A ver, dime. Miren, pero es que miren qué bonito. Se miran aquí sentado atrás. Me parece reina de carnaval y miren el pasto que vamos tirando en el piso. ¡Qué bonito! Me encanta esta nueva bici. Bueno, no sé si sea nueva, pero para mí es nueva porque la acabo de comprar. Bueno, la cosa es que vamos a hacer el reto de no tocar algún color, chicos. No vamos a tocar algún color. En esta ocasión quiero que no podamos tocar el color rosa, pero va a ser algo extremo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Karola? A ver, dime. ¿Por qué? ¿Lo vamos a cambiar de ropa? Tú traes rosa, yo traigo rosa. Sí, aparte. Quiero el color rosa, pero aparte porque va a ser dentro de casa. ¡Oh! ¿Pero cómo es eso posible? Pues es que voy a poner el piso rosa, las paredes rosas y no vas a poder tocarlo. Así que vamos a poner una meta. Llegar, no sé, al segundo piso sin tocar nada rosa y la que pierda le va a regalar a la otra algún pack que cueste dinero de aquí de PK. ¡Uy! ¡Me parece genial! Sí, porque pues ya ves que hay paquetes, como por ejemplo este. Yo quiero ir a este paquete, no lo tengo y si le pongo a ver ofertas, esto cuesta dólares. Así que Lau, si tú pierdes vas a regalar el paquete unicornio para mí. Y si yo gano, me lo regalas tú a mí. Sí, ese va a ser el reto, chicos. Así que bueno, voy a preparar algo. Voy a preparar eso el agua, así que permíteme. ¿Quieres que me vaya cambiando? ¡Ah, sí, cierto! Hay que cambiarnos de ropa también. Déjale, voy dando de comer a mi mascota. ¡Ay, no le tengo comida! Yo voy a salir aquí afuera porque en cuanto empieces a arreglar las cosas me va a sacar. Eso sí, eso sí. A ver, déjale, pongo un poquito de comida a mi mascota porque pues la tengo sin comida, Dios santo. Pero qué clase de mamá soy. ¡Qué clase de madre soy con mi unicornio! Ok, chicos, vamos a cambiarnos de ropa porque no podemos tocar el color rosa, pero voy a guardar este atuendo. Tengo que eliminar a uno y es un poco difícil. Voy a eliminar a esta. ¿Es un poco difícil y ya le hiciste color a eliminar? Sí, lo sé. Bueno, vamos a empezar. Pelo, pues está bien el que llevo, no lleva rosa. Tengo que ponerme otra blusa que no lleve color rosa, chicos, que va a ser un poco difícil porque a mí me gusta la ropa que lleva rosa. ¡No! ¿Por qué? Ahí está. Aquí me van a quitar mis hermosos audífonos. ¡Oh, oh! Es cierto, los audífonos de Lau llevan rosa, chicos. Me voy a poner una hamburguesa, ¡ay, qué bonita! Creo que no lleva... ¡Oh, los tenis, los tenis! ¡Uy, los gafas también! Las gafas también llevan rosa. ¡Uy, me voy a tener que quitar todo esto, chicos! A ver, las gafas. ¡Y mis lentes! ¡No voy a ver, Carola! ¡Ja, ja, ja! Es más, hasta la cara me tengo que cambiar, que la cara lleva rosa. Pero es imposible con lo de la nariz, ¿eh? Que la nariz está bien nerviosa. ¡Listo! Encontro una que tiene la nariz café. Así que yo creo que con esto estoy lista, miren. ¡Oh, no! Me hace falta cambiar la... 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 la anaconda. ¿Cuál anaconda? La mascota. Chicos, mi unicornio lleva color rosa. ¡No! Vamos a tener que cambiar la mascota a... ¿un dinosaurio? Bueno, ¿un saurio? Bueno, ni modo. Hemos cambiado hasta la mascota. Ok, chicos. Ya tengo una hamburguesa en la cabeza. Pero el punto es... Voy a pintar todo color rosa. El piso. Vamos a poner el piso rosa. No, pero es que si pongo la Hello Kitty voy a decirle a... ¡No! ¡Estoy pisando! Yo estoy pisando la cara de la Hello Kitty y no vale. Pero pues no, cariño. Vamos a quitar todo a color... ¡Ay, reo feo! Lo vas a hacer. ¡Súper imposible! Muy imposible. Así que ahí está. Color rosa. Y las paredes también. ¿No vayas a hacer hombre araña y quieras treparte en las paredes? Pues no. Paredes color rosa, por favor. Vamos a poner un rosa diferente. ¡Oh, oh! Va a haber un problema aquí. ¿En serio? Que creo que en las escaleras no se puede poner nada. ¿Tendremos que pasar por aquí, por las paredes? ¿Podremos pasar por las paredes? Me dan ganas de irnos ahorita a un servidor público, no sé. ¿Para que más personas lo intentes? Sí, que más personitas intenten cruzarlo. ¡Me parece súper genial la idea! Vamos a poner una cama. Ahí está. Hay una cama que solamente una persona se puede acostar arriba en el segundo piso. La que llegue y se acueste es la ganadora, ¿ok? ¡Va a estar súper complicado entonces! Va a estar muy complicado, Lau. Lo sé, desde ahorita te lo digo. Desde ahorita te lo digo yo también. Ok, creo que ya está listo esto. Vamos a ver. Ok, voy a salir de la casa. No sé cómo han quedado las cosas, chicos. ¿Dónde estás, Lau? Ah, yo estaba en mi casa haciéndome una comida. Ya llego, ya llego. Pues venga, que quiero ver cómo estás vestida. Te va a encantar. No tienes que tener nada de rosa en lo absoluto. A ver. Que no tengo rosa. ¡Ay, qué mona! ¿Pero dónde está tu cuello? Desapareció. Pero bueno, chicos, aquí estamos. Vamos a hacer el reto de no tocar el color rosa para nada en PKXD. Así que la que pierda le va a regalar a la otra algo. Ok, que cueste money, money. Así que vamos. Vamos. Pero ya perdimos al entrar. No, 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 no. Mira, mira. Mira mi piso. Mira mi piso. Pero el corazón es rosa, Carola. No, es el rojo. Pero que se mueve todo. No. Así que bueno. ¿Para dónde vamos a cruzarla? ¿Quieres dar una...? Pero tocaste su rosa. ¿Dónde? ¿Eso de aquí es rosa? No, piso el amarillo. Eres una tramposa. Oye, la uno me había dado cuenta que es una rosa. Tendré que quitarlo. Llegamos que no cuente. ¿Por qué? A ver, a ver, espera. Porque pues ya lo pusiste. Oh, es que sí logramos llegar sin tocarlo. ¿Segura? A ver, dale. Que te mire. Oh, sí llegamos, sí llegamos. Ok. ¡Ah! ¡No! Es que eso está difícil. Que ya he perdido. ¡Ah! Yo sí pude. Ok, llevo una pérdida. Es a las tres, a las tres, a las tres, a las tres. Mira, 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 que ya es un pollo bailarín. ¿Pero qué crees? ¿No vamos a poder cruzar para allá? Es para el otro lado, pero de aquí vamos a empezar. ¡Ah! Ok, ok, ok. Ok, Lau. Entonces no llevamos ninguna pérdida, ¿ok? Vamos a empezar desde aquí, chicos. Pero vamos a tomarnos una foto. Ya saben que pueden seguirnos aquí en P.K. Oye, ¿por qué no te sale que estoy bailando? Para que miren nuestras fotitos. No sé, Lau. A ver, vamos a ver. A ver, ¿a ti te parece que yo estoy bailando? Sí. A ver, baila tú. Es que no estás bailando, Lau. Es un tap. Pero ahorita sí estaba bailando. Ahí está, ahí está. Ok, entonces a la cuenta de tres vamos a empezar, Lau. Una. Una, dos y tres. Ya toqué el piso. Ya. Llevo una pérdida. Yo también toqué eso de allá. Ok, ok. Aquí vamos a ver cómo le hacemos, Lau. El problema. ¿Cómo vamos a caer ahí si es una cama alta? Pues yo me caigo. ¿Cómo le vamos a hacer, Lau? No hay manera. ¿No hay manera? No, ni siquiera de pasar. No. La cama es demasiado alta. Ok, creo que ya todo está solucionado, Lau. ¿Segura? Sí, venga, venga, venga. A ver, a ver, a ver. Ok, puedes pisar donde sea, ¿no? Mientras... Pero la cara es menos rosa. No, es moradita, Lau. ¿No conoces los colores? No, sí es rosa. No, es que es como rosa y morado, ¿eh? Bueno, pero podemos pisar los cuernos solamente. Así que venga, 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 ya. Todo me sale mal, chicos. Yo creo que para la próxima voy a tener que decorar primero la casa y ya después de iniciar el reto. Yo creo que sí. Porque me está saliendo todo mal, creo que no sé los colores. Así que bueno, vamos a empezar la cuenta de tres, ¿ok? Una. Y una. Y dos. Y tres. Lo voy a hacer lento. Es que ahorita lo estaba haciendo rápido y estaba muriendo. Bueno, no muriendo, estaba tocando mucho. Ahí está. Ok, cuerno blanco, perdón. Mira, que tocaste en el piso. No es cierto. Mira, tú tocaste la cara, así que... ¿No toqué la cara? Ah, verdad. Es que cada quien nos aparece algo diferente. Casi, casi, casi. Estoy en el... Mira, te mire. Estoy en el puro medio de las dos. Ok, puedes pasarte por aquí, por la mesa, por donde quieras. La mesa es rosa también, Carla. No se puede. No, es cierto. Chicos, ¿qué me está sucediendo? ¿Eso es para sentarnos? ¡Oh, perfecto! Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, me voy a sentar en el siguiente. ¡Eh! ¿No paso? ¡Ay! ¡Ay! ¡El piso es negro! ¡Qué bueno, calzón! Y yo estoy observándote. ¿Pero qué sucede, Lau? ¿Qué está sucediendo? Te gané. No puedes pasar. No. ¿Cómo lo hacías? ¡Ups! ¿Qué crees que no se puede? Lau, tramposa. Moriste. Te digo, no se puede. Lau, los sofás son rosas. Este es un verdadero error. Un error total. ¡Oh, sí llegué! ¡Qué bueno saqué! Sí llegué, llegué, llegué. Tú lo has visto, tú lo has visto. Ajá. Es que yo no veo, que no lo has visto. ¡No! ¿Cómo puede ser eso? ¡Llegaste de repente! Apenas lo iba a clickear, Lau. Y no me levanto de aquí, porque si me levanto me quitas. ¿Y ahora qué procede? Es que era llegar al panda, Lau. Era llegar aquí. No, que el panda es rosa. Sí, pero ya este rosa sí lo podíamos pisar, porque era la meta esta. No, me dijiste que esta cama. Así que gané, Lau va a regalar algo. No, yo gané. Sí, chicos, hemos perdido. No es justo. Lau hizo trampa, chicos. ¿Qué, no? Bueno, chicos, haber hecho esto fue bueno, pero hubo muchos errores. Les prometo que para la próxima voy a preparar una casa muy bien. Este, y lo vamos a hacer mucho mejor. Fue mi primera vez y lo hice muy mal. Así que bueno, si quieren volver a ver otro video parecido de esto, pero mejor preparado, dejen muchos likes y lo vamos a hacer. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.